Hola, yo soy Tarla Mondragón y esto es la Cámara Mondragón. Por fin una cámara sobre los Pumas. Eso sí será completamente objetiva. ¡Goya! ¡Goya! Pumas y Monterrey se enfrentaron en la fecha 1 de la apertura 2015. El calor no impidió que Antonio Mohamed y Guillermo Vázquez presumieran su estilacho para vestir. Alejandro Castro se estrenó abriendo el marcador al minuto 8. Alguien se debe de estar arrepintiendo en Cruz Azul. Y 15 minutos después, Gerardo Alcoba nos regaló un golazo con todo y media vuelta. ¡Vuelta! ¡Vuelta! Ismael Sosa puso el último desde afuera del área para así lograr el 3 por 0. Que casi se vuelve 4 por 0, pero se marcó falta porque Javier Cortés le pegó accidentalmente en el brazo y en la cara al portero Juan de Dios y Barra. Y la cara no, que de eso vive. Este fue el mejor inicio de los Pumas desde hace 5 torneos. Nada más no nos vayan a ilusionar y después nada, ¿eh? Pudimos ver en la cancha algunos de los nuevos fichajes. Y aunque faltan algunas tuercas por ajustar y que Neymar, digo, Fidel Martínez, agarre más confianza para mostrarnos su verdadero nivel, vimos una cara de los Pumas que nos gustará ver más seguido en este torneo. La próxima jornada visitan a los Diablos Rojos del Toluca en el infierno. Pero no se preocupen que el calor no afectará. Ay, es parecido a cualquier domingo a las 12 del día en Seú. Yo soy Carla Mondragón y esto fue La Cámara Mondragón. ¡Gracias!